Ama, ama sona Vengo en mi rovita en la selva, vale más que el diamante y el oro Eres guapa como una rosa, que me enseño a querer la tierra Si es guay, si es guay, tierra hermosa Si es guay, si es guay, tierra hermosa Todos cantan al compás, todos bailan al compás Y tu vida linda estoy, como la última fiesta Si es guay, si es guay, tierra hermosa Si es guay, si es guay, tierra hermosa Si es guay, tierra hermosa Si es guay, si es guay, tierra hermosa Si es guay, si es guay, tierra hermosa Si es guay, tierra hermosa Si es guay, tierra hermosa Tierra Mizarasu Si es guay, tierra hermosa Si es guay, tierra hermosa Si es guay, tierra hermosa Si es guay, si es guay, tierra hermosa Si es guay, si es guay, tierra hermosa 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 Si es guay, tierra hermosa